Por medio de la Coordinación Interinstitucional del Subsistema Local de Protección de la Niñez y Adolescencia de Pérez Celedón, se llevó a cabo la iniciativa de Vacaciones Felices. Vacaciones Felices es un proyecto que llevamos realizando hace tres años. Es aprovechar parte de las vacaciones que los chicos tienen en las escuelas para llevarles temas importantes, para llevarles recreación este año. Y compartimos también con los padres de ellos, con los que llegan. A veces llegan los papás y las mamás. La mayoría llegan solo las mamás. Entonces este año seleccionamos cuatro lugares, Cajón, San Pedro, Concepción y Las Esperanzas. Esos cuatro lugares, una bonita participación. Los temas ahí son información general para los padres, la importancia de una alimentación adecuada, la importancia de la no violencia en ninguna de sus manifestaciones, la importancia de ser solidarios cuando hay maltrato o abuso para un menor, para una mujer, para un adulto mayor, bueno, para cualquiera, no importa. Pero la importancia de que seamos solidarios y que avisemos y que llamemos y que busquemos el apoyo que se necesita y en ningún momento resultar cómplices de una situación tan lamentable como las que ya hemos visto en otros lugares. Con una variada agenda en San Pedro, Cajón, Concepción de Daniel Flores y Las Esperanzas, se realizaron las escuelas recreativas bajo el marco del programa Actívate del Instituto Cosalicense del Deporte, en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación, el Patronato Nacional de la Infancia, la Municipalidad, el Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, COPEAGRI, Fuerza Pública y el Subsistema Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia, además del Ministerio de Salud. Y para los chicos es la recreación, los mismos padres, pero para los chicos de una vez, desde que llegan están en la recreación, los padres un rato, un poquito, unos 10 minutos de una charlita, después se van a recreación, posteriormente un refrigerio y luego otra charlita para dar el cierre de todos los temas tan importantes, de cómo ayudarles a los chicos, de cómo la alimentación, de la importancia de la recreación, de la importancia de salir al aire libre, de la importancia de que suelten los teléfonos y los televisores para que puedan compartir con la familia y puedan tener una actividad física sana entre todos ellos, con la familia o con los demás de la comunidad y aprenden varios juegos que son facilísimos de hacer y que son con recursos que uno tiene en su casa, todo el mundo tiene para poder hacer esos juegos y así es que la pasamos muy bonito, los chiquitos también la pasaron muy bonito y nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con las comunidades que nos recibieron y también con el subsistema de la niñez y de la adolescencia donde estamos varias instituciones, por ejemplo está IAFA, está la Corte, está la Municipalidad, está el ICODER, está el IMAS, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, bueno somos muchos. Cerca de un centenar de vecinos acudieron cada día a la convocatoria, las dinámicas y charlas sobre actividad física y alimentación saludable estuvieron dirigidas a niños de 2 a 12 años, así como madres y padres de familia.